¡Hola! En este tutorial les voy a enseñar cómo envolver chocolates de una forma muy original. Vamos a necesitar papel decorado, cartulina, un chocolate, regla, tijeras, pegamento, lápiz y borrador. Vamos a comenzar con nuestro papel decorado. Este lo vamos a voltear y vamos a coger nuestro chocolate. Vamos a medirlo y vamos a dibujar una figura que mida más o menos el triple de este. En mi caso mi chocolate tiene un ancho de 5 centímetros, así que será de 15 centímetros la figura que voy a dibujar. Cuando lo tengas listo vas a poner el chocolate más o menos al medio y vamos a doblar. Retiramos el chocolate y en la parte de abajo vamos a echar un poco de pegamento para luego pegar toda la abertura. Nos aseguramos que nuestro chocolate entre perfectamente y giramos nuestra figura. Con nuestra regla y lápiz haremos una marca justo en medio y a un ancho de 5 centímetros aproximadamente. Cortamos para poder doblar como hicimos la camisa de origami. Si no has visto este video te dejo el link en la cajita de descripción. Introducimos nuestro chocolate y en un ratacito de cartulina dibujamos una corbata. La pegamos y listo. Hemos terminado esta bonita y curiosa forma de envolver un chocolate para este día del padre. Recuerda que puedes suscribirte al canal dando clic al botoncito rojo de aquí abajo. Y les prometo que ahora sí nos vemos este viernes. Bye.